y hola mi gente como están man buenas buenas bienvenido a este vídeo man estoy feliz ustedes están veándome vámonos directo a esta reacción de hoy a mí no me gusta bla 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 no aquí no hacemos bla bla aquí es reacciones mi gente vámonos directo a esta reacción de hoy esta es una recomendación mi gente bueno ustedes saben bien yo trabajo mucho y cuando tengo tiempo yo hago reacciones entonces ahora esa es reacción que de romanz con mucha sete sete es romanz ok eso es lo que romanz me dijo en las comentarios i love your reaction i'm so happy that you liked it of course i liked it man she did a great job with that song we're talking about kali uchi si hey please react to her song la luz the light la luz the light okay featuring jay cortez man we're going straight to this guys so let's check out hey thank you so much romance for hitting me up and requesting on the comment section okay i i really like that thank you so much be blessed okay let's check out more about this song here in the description section so we got kali uchi's man she's a beautiful artist she does her work really well i like a vocal projection as well she does a great job and we got jay cortez as well man this is a beautiful combination because the two are wonderful artists i can't wait to listen to this song i am excited a story feliz para escuchar canciones hoy mi gente el nombre de la rie verse good pena mi españo es muy bueno no te preocupes mi gente el nombre de la canción se llama la luz en inglés the light but we're going to do is a official music video reaction today guys Yes, ah, it's official music video reaction Hey, 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 guys, we're going straight to this one We got Kali Uchis, J.C.O. Taze La Luz, es el nombre de la canción Mi gente, están listos para esta reacción de hoy Están listos, están listos para esta reacción de hoy, mi gente En uno, en dos, en tres Yo sé cómo esto va a caer Baby, eso no hay que pensar No, dime cuánto te voy a tomar Así, yo me voy a pintar Ella sabe cómo esta va a acabar, baby No tiene que pensar mucho Ella sabe bien Pero, uff, güey En este video, uff Es un chico, mi gente Vamos a escuchar más A mí me gusta la proyección de voz Otro nivel, vámonos Y de repente Dime lo que estamos haciendo Sí, tiempo estamos perdiendo Todo Así no soy yo Vamos a pagar la luz Y vamos a hacer de todo Vamos a hacer de todo Espérate, vamos a pagar la luz Y vamos a hacer de todo Caliuchis Caliuchis, vámonos Hacer de todo Los tres platos Entrada Men cause Dizad We're going straight to this Caliuchis came here with this She's a beautiful lady there And the video The quality of this video Is on another level Wow 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 Oh Estás en su mente siempre está pensando de ti Kali Uchis está enamorado Kali Uchis está Quiero ver este chico cuál chico está hablando de o cuál chica por favor dígame en los comentarios a mí me gusta este video es algo muy sensual las letras también es bueno una chica linda haciendo una canción bella ok vámonos no 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 no